hola guys qué tal cómo se encuentran buenas noches qué tal me equivoqué el dedazo que metí nos vamos a ayudar a ver que se va a poder muy bien son las ocho voy a dar tres minutos sus compañeros para que terminen de unirse para mientras lo voy a recompensar porque están perfecto hoy vamos a comenzar directamente sin un no de cheques vamos a oír el audio y vamos a responder estas ocho preguntas ahora bien qué haremos después vamos a aprender o vamos a como siempre incrementar o desarrollar nuestras habilidades para poder leer vamos a ver un vídeo relacionado con eso y haremos el knowledge qué vamos a hacer después señor un pequeño repaso por qué porque después de esto y después del repaso los últimos 20 minutos por así decirlo vamos a hacer este pequeño examen en comparación del que hicimos el mitad examen esto es pequeño primero un listen about what about simple press sólo vamos a escuchar el audio vamos a responder las preguntas y después vamos a seguir con el otro vamos a leer y después vamos a ir escribiendo tanto las preguntas primero sobre las preguntas vamos a escribir sobre las respuestas que ya estamos haciendo por ejemplo el primero no de arnaf de arson historia y aquí aquí sería lo primero are you from england así sería la primera tengo miedo no se preocupe va a estar bien y después viene el tercero la sé mucho más fácil aquí vamos a venir y a usar el adjetivo se acuerdan cuando hablábamos de cómo describir a las personas o sea tanto física como emocionalmente y algunas veces su personalidad y aquí lo vamos a ver claro y sencillos cuál es lo opuesto a sirios es un ejemplo esto sólo son ejemplos luego vamos a seguir a leer una opción múltiple fácil cinco preguntitas acerca de que de posesivos bien y vamos a hablar o hemos hablado de y aquí van a ver las opciones luego vamos a continuar y vamos mirando a que present continuous lo que estábamos hablando ayer ayer arde 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 guay ¿Se acuerdan que hicimos nosotros Un Knowledge Check Que era parecido a este Es lo mismo chicos Ustedes ya están Ready, ustedes están On fire Listo, preparados Más que listo Para hacer estas seis secciones Eso es todo No es largo, no se van a poder equivocar ¿Por qué? Porque son bien geniales Ah, yo sí, me voy a equivocar, ya va a haber Es que no vaya así Matilde, no vaya pensando en que se va a equivocar Usted crea que no lo va a hacer Y no lo va a hacer Porque si uno piensa que se va a equivocar Va a ver la respuesta correcta Y va a verla mala y va a decir, animo Yo me voy a equivocar y voy a verla mala No, señorita, usted es inteligente Y usted va a verla, está bueno Ahora, son las ocho y cinco Guys, it's time To start the class Just give me a second Because my computer is a little bit slow En un segundo, mi computadora es un poquito lenta Para mientras Coméntenme ¿Qué tal estuvo su día, chicos? ¿Alguna novedad? Ninguna Y ven ahí tratando de resolver todo lo del último Última parte que usted acaba de explicar Nada, que me he quebrado un poquito la cabeza Pero con un poquito de ayuda lo hemos logrado Todo lo que dice el del audio Eso sí está tremendo Quiero escuchando Mire algo, señor Exacto Bueno, uno solo lo hace Va a ser horriblemente extenso Va a ser así, literalmente Lo va a sentir uno pesado Porque no está acostumbrado a escuchar a otra persona Hablar Inglés Como si nosotros habláramos español Yo Sé que es su primer Módulo Por eso he hablado un poco más en español Que en inglés Pero de aquí en adelante Van a escuchar mucho más inglés Así es que es mejor Ir desde allá Ahora bien ¿Qué se puede hacer en estos casos? Muy bien Hable con sus amigos Y enfoquese cada uno En el número De las ocho preguntas que salen ahí Del audio Pero si ya lo hicieron Qué genial Ahora bien Como ya vamos a dar Inicio de la clase Recuerden chicos Hoy tenemos un duelo Así es que hay que ponerse Y se lo digo así Porque no es que vaya a poner a las dos a jugar a la misma vez No, sino que Ustedes van a darle con todo Y nos van a enseñar Quien De las dos Quiere participar Mentira chicas Solo esto lo hacemos por diversión Ahora Comencemos con el knowledge check Pondré el audio chicos Sí Y me avisan Me avísenme cuando Ya estén listos para escuchar el audio Ok Después de que termine Todo el audio chicos Vamos a A responder las preguntas Answer questions ¿Están listos? Yes 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 Vamos About each sound One Two Three Three Four Five Six Six Seven 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 Eight Eight Okay guys ¿Qué les pareció el audio? Un poquito complejo ¿Verdad? Complicadito No se preocupen Complicado Pero como la unión hace la fuerza A veces Vamos a ver La primera Ajá guys What's the first one? Driving 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 Is driving Driving What's the second one? Is swimming 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 Irine 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 Exacto Así Matilde Perfecto Do pronunciado excelencia Repítalo nuevamente por favor Is swimming La cuarta She is watching tv She is watching tv Perfecto Next one Dancing She is dancing 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 floor Next one She is riding She is riding A bike A bike Riding Next one I'm walking She is dancing We have to Explain She is playing She is dancing She is dancing Next one I'm at home I'm at home I'm at home I'm at home perfecto chicos excelente lo dejaré un momento para que ustedes tomen un pequeño screenshot para los que aún no lo han hecho y así les ayudaremos ¿ya la tomaron? ¿ya la tomaron? perfecto vamos con el siguiente ahora a esto pregunto ¿ustedes creen que hay algún tipo de tips o que nos ayuda algo nosotros para poder incrementar nuestras habilidades de lectura ¿qué piensan ustedes? señorita Mireira ¿qué opinan? ¿cree que hay algún tipo de tip que nos va a ayudar a leer mejor? quizás bueno en mi punto de vista ¿verdad? podría ser que sí podríamos ver videos y pues leer más libritos y cuando cuando no entendamos una palabra pues buscarla googlearla para entender exacto Mireira usted lo ha dicho perfecto la mejor forma de que nosotros podemos incrementar nuestras habilidades de lectura es un leyendo el principal leer 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 y leer no importa si son las etiquetas del cereal del champú o si es un libro extremadamente grande no no tengan miedo a ponerse chernes para poder leer a darle ahora bien ¿cómo vamos a saber cómo se pronuncia algo correctamente? bueno o lo bubleamos o tenemos el leccionario en matrimonial yo les mencionaba aquí podemos empezar una palabra y poderle darle en el micrófonito para ver cómo se pronuncia y ver su significado siempre en inglés ahora bien así después de ser esto no podemos nosotros sentimos que estamos en las mismas pruebense hagan lo siguiente agarren un celular grábense de ser posible háganlo con video y vean les va a dar una pena enorme a mí me daba una pena escucharme señores que les soy sincero le tenía que poner pausa unas mil diez veces para un video de tres minutos pero después de seguir practicando una o dos semanas seguidas me volví a grabar y hacía la comparación entre los dos videos para tratar de ver qué es lo que he hecho diferente ahora vamos a ver un audio o un video sobre dos personas chatting voy a poner el video chicos chau 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 espere chau 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 from the US she is studying in Mexico Kathy is in the US hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what are you working on I'm writing an essay for Spanish class can you chat for a minute where are you I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine how is your family they're all fine my father's working outside he's mowing the lawn my mother is out shopping where's your brother John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go okay bye bye okay guys hi everyone a me me costó un poquito porque yo le puché me costó un poquito lo que usted decía pero este está interesante that's right also we can see aquí podemos ver o notar señores de que la conversación se trata sobre dos personas que se encuentran en dos diferentes eh continentes y ahora viene lo bonito hoy necesito dos voluntarios chicas verónica y Jessica vaya cosa la cosa está que no se quiere entrar a lo muy bien vamos jessica y verónica qué van a hacer van a dramatizar o van a leer la conversación chicas ahora bien quién quiere ser me voy a preguntar ahora hoy no voy a decir quién va a ser bien es más le voy a preguntar señorita mireira quién quiere que sea me verónica o yes y verónica verónica usted va a ser mea y jessica va a ser katie o brya go ahead hi there hi man what are you doing i am sitting on my bed with my laptop computer i'm doing my homework what are you working on i am reaching and easy for spanish class i am writing and say teacher lo siento que no tengo mis lentes no se preocupe está bien yo le voy a ir a ayudar a las dos le voy a ayudar i am writing and say permítame un segundito lo voy a traer mejor excelente dígamelo a mí los míos ya son también los míos y lo que más sufre es cuando ocupo mascarilla y se empañan todo bueno permítame quiero ver algo no es lo más grande que te lo puedo hacer aquí aquí lo estoy viendo en la computadora pero me cuesta menos así bueno go ahead i am writing an essay si quieren saber que es un essay es un ensayo ok ok go ahead i am i am a grant and say for spanish class spanish class spanish class exacto y este es writing diga write el perro de escribir dígalo sí si me voy a ir ahora diga y write write writing 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 excelente siguiente can you chat for a minute for a minute where are you i am an internet cafe with my my friend carmen i'm having coffee and she's trading a magazine who is your family how how your family is your family nice they are my father's working outside he is mowing mowing the lawn mowing the lawn my mother is out shopping paréntesis ahora out shopping out shopping perfecto he is mowing the lawn significa él está cortando de la grama mowing viene del verbo mow que es como cortar o podar pero podar no significa exactamente podar literal los arbustos no mowing es específicamente para grama he is mowing the lawn ahora go ahead siguiendo it's out outside out shopping mack where is your brother john's not home he is playing soccer in the park oh wait my mother is home she is telling me i have to go ok bye perfecto excelente excelente chicas la verdad las felicito a las dos y le agradezco por el enorme sacrificio que he hecho jessica bueno quiero decirles que lo han hecho las dos bastante bien han pronunciado palabras que en las cuales la mayoría fallamos ejemplo out muchas personas pronuncian out como out pero no es out como usted lo dijo ahora bien me gustó mucho la fluidez con la cual las dos hablar y también me gustó de que Verónica pues que si no se equivoco pero no voy a dar una estrella por eso ¿por qué? porque jessica no tenía lente y ahí si estaba no estaba en su tiempo viste yo leí un montón de veces esa conversación para participar vaya pero lo siento Verónica vamos a participar le agradezco mucho que lo haya leído y si se notó que lo leyó bastante bien lo único que se haya equivocado es esa palabra how pero es algo normal recuerde que how se pronuncia como se saludaban los antiguos pieles rojas los apaches how how flecha rota pero pero no la verdad es que llevaba días pidiendo participar pero me daba pena no se preocupe lo hicieron bastante bien para que digan chicos eso es los frutos de practicar así como Verónica se puso a leer y a leer y a leer lo va a lo va a notar cualquiera cuando le diga mira ahí cuánto tienes de estudiar inglés hello how long are you studying inglés y usted venga ah since general since october since october ah y le digan hoy verán que en ese momento las personas se van a impresionar ¿por qué? porque ustedes tienen un corto espacio de tiempo estudiando inglés y ya tienen un nivel de lectura bastante avanzado ahora bien veamos cómo está esa comprensión ahora vamos a escuchar un audio about what about the same y después vamos a ir respondiendo esas preguntitas voy a poner el audio reading friends across a continent meg martin and Kathy O'Brien chat online almost every day meg is an exchange student from the U.S. she is studying in Mexico Kathy is in the U.S. hi there hi meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what are you working on I'm writing an essay for Spanish class can you chat for a minute where are you I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine how is your family they're all fine my father's working outside he's mowing the lawn my mother is out shopping where's your brother John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go okay bye 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 perfecto ahora cerramos aquí y volvemos aquí who is writing an essay perfecto señor luis léame la segunda pregunta who who is having a who is having coffee who is having coffee ajá quien mame mc martin mc martin ahora veamos a quien más me va a ayudar señorita marlene ayúdenme leyendo la tercera pregunta ready no mc who is ready who is ready am mc acuérdate que es read the red dígame selena quien selena dígame aquí miren quien y para estar seguros podemos venir aquí y aquí está ya le voy a enseñar donde aquí carmen my frank carmen perfecto vamos a ponerlo por aquí para irlo viendo ahora serena quiere leer la cuarta pregunta por favor repiten las dos selena y matilde por favor out out outside 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 exacto más rápido outside excelente ajá chicos quien quien es quien es quien 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 ajá vamos ahora a ver quién señor miguel ayúdenme leyendo la sexta pregunta por favor excelente quien está vamos a ver chicos perfecto sigamos porque ya terminamos la sección cinco y solo nos quedan ocho minutos porque en esos ocho minutos va a haber un pequeño repaso de lo que hemos visto hace cuatro semanas chicos ustedes estaban terminando la primera dos secciones que aprendimos en estas dos secciones chicos muy bien tengamos un pequeño review o recap permítanme que internet está un poquito lento voy a cerrar esto y es muy bien en la primera semana ustedes estaban aprendiendo sobre el verbi and how to introduce yourself si se acuerdan como nos estábamos diciendo al inicio como nos introducimos hello my name is my name ajá y después dijimos que hablamos sobre que how old are you que edad teníamos recuérdenlo hablamos sobre nuestra edad a la hora de introducirnos y también hablamos sobre que nuestro trabajo excelente aprendimos como decir nuestra profesión o en algunos casos el lugar donde nosotros trabajamos luego de eso nosotros aprendimos sobre los possessive adjectives alguien dígame los possessive adjectives ajá voluntarios ¿cuáles eran? my your my my your my my your his hair ¿qué pasó con nosotros? ¿qué pasó con it we day it el de we ¿cuál es? oh 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 el ¿qué dijo usted señorita? veamos a ver quién fue el que me lo dijo ¿qué dijo oh fue angélica o fue verónica? angélica perfecto angélica usted está cerca lo que es oh es el na el possessive pronouns no el adjective el adjective es oh y para el day ¿alguien se acuerda cuál era? está fácil chicos ¿cuál era el del day? day excelente angélica perfecto ahora después de eso hicimos un knowledge check chicos ¿cuáles ustedes pusieron cuál era el possessivo si era mag era hell o era peace seguimos nosotros viendo videitos y a la misma vez aprendimos how to spell or name se recuerdan que ustedes enviaron un audio bien genial y escuché unos nombres y unos apellidos en los cuales ustedes brillaron y los dominaron a la hora de hacer el spelling ahora después de eso tuvimos otro knowledge check en el cual escuchamos algunos nombres que se deletrearon al momento que nosotros aprendimos a letrar también aprendemos a cómo hacer comparaciones de nuestras letras como iniciales de ciertas palabras se recuerdan como por poner algunos ejemplos después seguimos con el verbo y aprendimos cómo hacer preguntas y oraciones usando el simple present cuál era la estructura para hacer el simple present usando verbo vi ajá verbi y en complement después de complement excelente creo que perfecto excelente así después de aprender eso nosotros seguimos íbamos corriendo recuerdo hicimos vimos otro otra sección de cómo poder dar nuestro número de teléfono en preguntar nuestro número de teléfono de una forma informal y también de una forma formal se acuerdan que les envié esta una imagen referente a eso hicimos el knowledge check y después pasamos a la número dos y me gustaría seguir dando un review de todo lo que hemos ido viendo pero el tiempo se nos ha ido cortando solo nos quedan dos minutos más y vamos haciendo más fácil más rápido luego de eso aprendimos de que tenemos nosotros en nuestras mochilas vimos lo que nuestra compañerita mirna tenía en su mochila y lo que nuestro compañero herso tenía en su wallet se acuerdan y después ocupamos el this and this what's the difference si yo ocupo este para qué es this algún objeto cerca objeto cerca y objeto lejos in plural o plural no singular este singular 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 y este es plural y objetos que no están cerca bien ahora después de esto nosotros vimos un video referente a eso hicimos un knowledge check y hablamos de esto y dice ¿qué es esto? ¿qué es esto? what are this y así lo escribimos bien luego o aprendimos cómo responder yes no question usando el verbo be as in for present hicimos un knowledge check seguimos con las preposiciones de cómo saber decir in on behind it's next to close to up down y que teníamos al gatito que nos están enseñando dónde estaba hicimos un knowledge check y luego de eso seguimos lo demás ahora les voy a dar chicos para las personas antes de continuar quiero ver quiénes son levanten la mano las personas que ya hicieron el examen no el examen final mirna señor gerson señor ruiz angélica marlene señorita stefani felicidades señorita jéssica los demás chicos no muy bien no ha terminado no se preocupen los que no han terminado no hay ningún inconveniente ahorita van a tener 10 minutos las personas que no han hecho el examen y los que aún no han terminado para poderlo terminar si brenda usted lo hizo ya verdad o tiene pregunta perfecto brenda le voy a bajar la manita ahora bien recuerden esto chicos en el chat no el zoom por favor no van a estar poniendo miren cuál es la respuesta de esto muy bien si usted lo quiere hacer de forma privada no hay ningún inconveniente pero ese examen es para medir su conocimiento voy a hacer chicos tómense 10 minutos para hacerlo para las personas que ya lo hicieron pueden estirar sus piernas pueden ir a tomar agua ir al baño que en 10 minutos a las 8.50 lo vamos a resolver todos juntos adelante si si Gracias. Sí. Sígame. Mire, una pregunta. Es el del video, ¿verdad? Que habla de dónde es este... yo estoy muy bien y ahí es verdad es este pero es el que se encuentra voy a abrir mi computadora porque yo aquí en el celular no puedo contestar los fiches no se preocupe vaya es el que se encuentra en el último que vimos se acuerda lo último que hicimos ahorita que puede responder el examen final de me en cari después de eso y le va a aparecer a ustedes el final examen vaya ahorita voy a beber excelente es este miren ya le va a aparecer ahí desde que termine de cargar es el que está después de todas lo lo que las compañeras hicieron sí sí ok aquí está lo que las compañeritas hicieron leímos después le damos next y te va a aparecer lo que les mostré ahora al inicio de la clase un final examen es más cortito que el mixta sólo son seis secciones cortas miren lo van a hacer esto en la vez la vez la y la e de we're justin france word justin france vamos a ver que es el ah, Lisseting dice, ¿verdad? dice ese ese es el primero ah, está bien, ahorita no me abría la plataforma, gracias no se preocupa bueno gracias 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 ya solo un minuto chicos 10 minutos era para completar todo lo que hacía falta el examen el examen final si usted ya lo terminó señor Galvez no se preocupe que en esos 10 minutos usted podía levantarse descansar tomar agua ir al baño que en los próximos 10 minutos pues vamos a darle finalidad a ese examen entre todos y pues hablaremos un poco de que he visto en ustedes el incremento que cositas de cada uno he visto que han incrementado y que podrían hacer para ustedes mejorar las esquinas que ya fue muy bien chicos time it's over muy bien vámonos primera instruction listen 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 the conversation and select the correct answer aha chicos where's Justin from she's from Canada she's from Canada what is my like she's a little quiet he's a little quiet but very funny what's the water what's the weather like it's raining but it's it's warm exactly guys number four it's wearing a blue dress perfecto se recuerda cuando les pregunté si podíamos ocupar la palabra para decir trajes deportivos dijeron que sí miren aquí hay un ejemplo traje el año vamos a verlo chicos perfect 10 17 17 17 17 next one read the answer then write the questions instructions to be able to work on this exercise you need to read the answer first based on the answer you may type your questions do not forget to add a question mark at the end no they are not from england that means perfect second word we are from new york where are you from where are you from nice i think she's 22 who how 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 is she exacto how old is she no my my language is in spanish is your language spanish is your first language spanish no it's my first language is in spanish it's portuguese next one yes i am japanese i'm from tokyo go ahead se puede denle en los dos are you japanese are you japanese guys 17 to 17 next one choose the correct adjective to complete the sentence larry isn't serious he's funny yet is a really good student she's very smart 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 is short she's my brother is good is good good captura chicos rápido aquí y aquí va vamos a ver chicos submit perfect next one choose the correct answer to the questions is this scar no it's not hers no it's not hers the hers no it's not hers it's mine whose boots are these maybe they thank you are these lisa's gloves yes who's hat is this thank you are these pears and kari scots not they aren't they they aren't they aren't let's 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 excelente sigamos con el próximo use the correct press in continuous form for the bear are you wearing jeans no i'm wearing a suit perdón is mr seems wearing a tie no he seems wearing a tie no he's wearing a no he's wearing a tie perfecto are ed and sue wearing sweaters no they not they not they are not you and is it raining no it's not snowing snowing excelente guy vamos a ver uh un error aquí cuál sería wearing no hay wearing no wearing eso sería tu cereza excelente porque estaba incorrecta chicos excelente por el ver no estaba en ing y vamos con la última chicos select the correct time what time is it guys it's 6 5 6 5 what time is it what time is it it's 5 11 11 of 5 perfect guys muy bien con esto chicos damos por finalizado el módulo 5 y pues todo la sec bueno la sección 5 y el módulo 1 cómo se han sentido guys qué les pareció a mí me gustó realmente me hemos aprendido a perder el miedo o la vergüenza excelente muchas gracias señor ruiz señorita matilde le escucho bueno a mí me me ha gustado bastante he aprendido un poquito más de lo que realmente uno sabe cuando le enseña he tenido que quitarme el miedo a pronunciar palabras y si he aprendido excelente y no y todos lo han hecho quiera si o no muchos de ustedes ya tenían un camino avanzado pero han aprendido un poco más y otros que están comenzando de cero pues también han aprendido mucho ustedes llevan temas que pues están un poquito adelantados uno que otro tema señores a lo que tenían que haber visto y llevan una noción de que son auxilios ya saben cómo la diferencia entre los auxilios y do das y el que también saben cómo ocupar la doble word chicos a una forma bastante alta ya saben un poquito medio sobre los contables que son cosas que no se han visto todavía pero todo y todo eso me ha dado a mí la impresión de que se van bastante bien ahora bien en un inicio chicos en un inicio yo miraba mucho miedo en ustedes miraba que algunos tenían penita para decir las cosas now I can speak a little bit more English with you why because you can understand what I am saying ustedes ahora pueden entender que es lo que estoy diciendo son las 9 y 1 chicos vamos a darle el último recuento hoy no tuvimos ganador tuvimos un empate chicos que no sé qué hacer porque obviamente no le iba a dar estrella a Verónica ya que Jessica tampoco tenía sus lentes y recordemos personas que ocupamos lentes sabemos que sin ellos somos parcialmente ciegos ahora tips vayan cuando puedan piensen que se viene a su alrededor piensen lo que la gente está haciendo en inglés procuren pensar más en inglés que traducir dos canten busquen una canción en inglés hágan la suya favorita cántenla no importa que los escuchen que los escuchen tres practiquen hablando con ustedes mismos en inglés frente al espejo aunque parezcan loquitos eso les ayuda un montón les quita mucho el miedo y saben cómo van a ir moviendo sus labios y boca para poder hacer mejor articulación muchas gracias mirna y ahora pues go ahead chicos vayan a comer disfruten con su familia disfruten de su pinde y espero verlos algún día bye 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 thank you bye 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 gracias de nada bye